Quiero pedirte estrellita Si la ves a mi madre dile que la quiero Dile que también la extraño Y que todos y todos los días me invaden los recuerdos Dile que extraño sus abrazos Su tierna mirada y también sus consejos Que cuando regreso a mi casa la encuentro vacía Hace frío allá adentro Nunca nada faltó y ahora me faltas tú Yo te pido perdón por los errores cometidos en mi vida Y ahora que no estás ya nada será igual Te pido a vos mamá que ilumines mi camino día a día Día a día Estrellita mía Día a día Estrellita mía Quiero pedirte estrellita Si la ves a mi madre dile que la quiero Dile que también la extraño Y que todos y todos los días me invaden los recuerdos Dile que extraño sus abrazos Su tierna mirada y también sus consejos Que cuando regreso a mi casa la encuentro vacía Hace frío allá adentro Nunca nada faltó y ahora me faltas tú Yo te pido perdón por los errores cometidos en mi vida Y ahora que no estás ya nada será igual Te pido a vos mamá que ilumines mi camino día a día Día a día Entrellita mía Día a día Entrellita mía Día a día Entrellita mía ¡Gracias!